SIRVAME UN TINTO PATRÓN Se salió gringo el relincho, dijo el carpincho Yo voy a tomarme una caña, dijo la araña Y pa' mí que sea una nieja, dijo la oveja Y sirva de una ginebra, pa' la culebra Esas son hembras de ley Sentenció el buey, otra Yo tan solo tomo anís, dijo la perdiz Yo caña con arasá, dijo el chajá Yo lo que me inviten tomo, dijo el palomo Nunca falta un garronero, dijo el hornero Yo voy a tomarme un ron Gruñó el lechón, yo un jerez de aperitivo Contestó el chivo, alguien se cayó en mi vino Gritó el zorrino, ya se mamó el cascarudo Dijo el peludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video